¡Suscríbete al canal! Ni Sonic, ni siquiera el minero Willy fueron los primeros en saltar por la pantalla, sino que serían unas ranas, un poco lógico si lo pensamos, en un simpático juego llamado Frogs creado en 1978 por Gremlin, no, no, no tiene nada que ver con la de Spectrum, en el que manejamos una rana que tiene que saltar para alimentarse de polillas y otros bichejos. Los gráficos son bastante detallados para la época, ya que el juego usa un fondo dibujado que mezclado con el gráfico generado de la rana, bien animada, por lo menos queda vistoso. En línea general es un juego aburrido, pero con ganas. Para que los juegos de plataformas tuvieran una pinta parecida a los de hoy en día, tenemos que avanzar hasta 1980, con la llegada de Space Panic de Universal. El primer juego en el que el personaje se desplazaba de una plataforma a otra, pero ojo sin saltar, ya que solo podía moverse usando las escaleras entre una planta u otra, o cayendo por los agujeros que podíamos hacer con una pala. Space Panic no era ni mucho menos aburrido y yo lo recuerdo como uno de mis juegos preferidos de la infancia, en especial en la versión de Spectrum, llamada Sheer Panic. Space Panic seguramente los más viejos del lugar no os suene el nombre, pero si os digo que era el de hacer agujeros para que se caigan los aliens, seguro que a más de uno se le prende la bombilla, ¿verdad? Y con los años llegamos a Donkey Kong. Y sí, Donkey Kong es considerado oficialmente el primer juego de plataformas, ya que es el primero en incorporar los saltos, y se acerca mucho más al concepto clásico de Jump and Run. ¡Suscríbete al canal!